El gobierno departamental presentó una propuesta a las EPS del régimen subsidiado para que la atención de sus usuarios se realice a través de una red de servicios de salud. Es la red integrada de servicios en donde queremos hacer una red pública pero también privada donde los pacientes tengan continuidad en su servicio, donde los pacientes tengan oportunidad de calidad. Se busca mejorar las condiciones para los pacientes y una alternativa para las instituciones afectadas por el bajo nivel de recaudo por la venta de servicios. Donde se acaben las remisiones, las remisiones que es una dificultad en ese momento, las EPS no hacen rápidamente las remisiones y eso por supuesto impide que se les pueda atender rápidamente su enfermedad. La idea es que las EPS contraten sus servicios con la red que estaría integrada por una institución de alta complejidad, siete hospitales de mediana complejidad, incluidos tres privados y 45 hospitales de nivel 1. Ya les hicimos la propuesta, ahora se van a hacer unas mesas técnicas, porque este proyecto de reintegrada de servicios pensamos comenzarlo en enero del 2019. El gobierno departamental ya presentó este modelo que se aplicaría en 41 municipios, incluido Buenaventura, al Ministerio de Salud. Este cuenta con un acuerdo previo de las instituciones de la red pública y privada. Gracias.